Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Creo que el gran error de Jean Laporta es no echar a este señor en verano y ahora sale y pega una rajada monumental de que si no puedo irme al Camp Nou para no cruzarme con Laporta, de que por qué o no entiendo por qué echaron a Messi y meses después han fichado por 55 millones, de que no me han dado el tiempo que han dado a Xavi. ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Que has estado un año en el Barcelona y el Barça se estaba arrastrando en el campo sin poder competir contra ningún equipo? ¿Que has hecho ridículo con Messi Griezmann en la plantilla? ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas, Ronald Koeman? Está claro que este señor pues tiene envidia de Xavi. Y yo solamente voy a decir una cosa, este hombre, este Ronald, pues deja mucho que desear como entrenador en todos los sentidos. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. El mejor fichaje del Barcelona, aparte del fichaje de Xavi, es sin duda el fichaje de Alemán. Hace poco Mateu ha estado en Londres para cerrar definitivamente el fichaje del central danés Christensen. Pues bien, atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que Alemán podría viajar a finales de este mismo mes de marzo para cerrar los flecos del fichaje de Erling Haaland por el Barça. La misma fuente asegura de que el club blaugrana ya tiene el dinero para afrontar la operación de Haaland y que en este mes va a dejar todo atado con su actual club el Borussia Dortmund y con el entorno del crack noruego. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Haaland y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.